Han sido responsables de practicar magia negra, crear menjurges con propiedades fuera de este mundo, y practicar cultos de adoración al demonio. Creo que ya sabes de quiénes te estoy hablando, eso es evidente. Si quieres conocer 5 de las burbujas más poderosas de la historia, quédate. ¿Crees en las brujas? Según dichos populares, de que las hay y las hay, y a lo largo de la historia, han sido protagonistas de innumerables cuentos de terror, amén de convertirse en el símbolo del Halloween, tanto que también se le conoce como el día de las brujas a esta festividad. Pero dicho protagonismo está dado a que se les asocia mucho con las maldiciones, las desgracias, y de ser mensajeras del diablo. Es por ello que en este top, te quiero presentar a 5 de las brujas más aterradoras a continuación. Para abrirle las puertas a esta recopilación, ¿Qué mejor que empezar con Écate, según la mitología griega, la diosa de todas las brujas? Aunque se trata de la única de esta lista reconocida como un ser mitológico, es interesante conocer su historia. Hija del titán Perses, Écate comenzó siendo una diosa benevolente, concediendo favores de abundancia y prosperidad a los hombres, pero luego empezó a utilizar sus dones místicos para el mal. Si hay un ente al cual a lo largo de la historia se le veneraba, se le rendía tributo y se le pedían favores de índole maligno, por parte de brujas, chamanes y hechiceros, era esta mujer. Su poder es tal, que es la única bruja que no realizaba sacrificios en nombre de nadie, sino más bien, dichos sacrificios de animales como perros y gatos negros, los hacían a nombre de ella. Al tratarse de una deidad, según los griegos, poseía de poderes incomprensibles que en su mayoría conducían a caminos de la muerte, controlaba la niebla, tenía poder absoluto sobre la hechicería y los muertos, y era capaz de leer la mente de cualquier persona. A Écate se le referencia con tres cuerpos y un perro negro que la acompaña donde va, y se decía que había caminos malditos en los que, si te topabas con un canino en medio de la nada, significaba tu muerte. Es por eso que la bruja de las brujas, se queda con un merecido lugar en esta recopilación. Si no conoces la película del proyecto de la bruja de Blair, te la recomiendo. Es un excelente film realmente interesante, que se basa en la excursión de tres estudiantes que se dirigen a un bosque abandonado de Burkittsville, Maryland, antes llamado Blair, para realizar la investigación de una antigua leyenda sobre la existencia de una bruja en el lugar. Pero ¿sabes algo? Esta película está inspirada en la leyenda de una auténtica bruja, que supuestamente existió en realidad, llamada Ellie Kedward. Ellie Kedward era una inmigrante irlandesa que vivía en el antiguo poblado de Blair, quien en 1785, fue acusada de brujería por varios niños que manifestaron haber sido secuestrados, por la mujer, con el fin de extraerles la sangre, para propósitos oscuros. Entonces, la mujer fue atada y abandonada a su suerte en el bosque en medio de una temporada gélida, que de seguro la mataría de hipotermia antes de cualquier otra cosa. Sin embargo, este apenas era el inicio de los verdaderos sucesos macabros, que empezarían a suceder. Apenas al año siguiente de este acontecimiento, todos los infantes que la habían acusado desaparecieron sin dejar rastro alguno, como si se hubieran ido a otra dimensión. Así, de repente, lo que provocó que, por miedo, todos los habitantes desalojaran el lugar. Hacia mediados de 1800, sobre esta zona se construyó un nuevo pueblo llamado Burkittsville, y sus nuevos inquilinos empezaron a pagar el precio de su elección, ya que poco tiempo después, siete personas que estaban buscando a otra fueron encontradas más tarde, completamente despedazadas. Tiempo después, una niña se ahogó en el río supuestamente por la influencia de un ser sobrenatural que la condujo bajo el agua, y finalmente, un vagabundo asesinó a siete niños con total sevicia, afirmando que lo había hecho obedeciendo al hechizo de la antigua bruja de Blair. Un caso muy misterioso que sin duda, nos da a entender que tal vez en este mundo existen cosas que están fuera del alcance de nuestro entendimiento. Uno de los rituales más comunes entre las brujas es el vudú, técnica de control y manipulación espiritual, en donde se usan diferentes objetos simbólicos para literalmente, poner a tu disposición a cualquier individuo, pues en esta parte del top, te presento a Mary La Vieux, la reina del vudú en Nueva Orleans. Esta mujer, nacida en 1794, era hija de un rico hacendado blanco llamado Charles La Vieux, y de la mulata Margarita D'Anthandre, lo que la hacía una mujer sumamente influyente, que desde muy joven, sacándole provecho a sus orígenes africanos, empezó a practicar la brujería. La fama de esta mujer y el miedo que infundía a los pobladores era tal, que hasta los mismos miembros de una iglesia de la zona, la dejaban practicar en la parte posterior de la misma, sus rituales satánicos con toda la libertad que quisiese. Esto de por sí ya deja mucho que decir, sin embargo, hay más. Las personas acudían a ella para pedirle todo tipo de favores, porque sabían que La Vieux nunca fallaba. Dinero, amor, venganza, de todo ella era capaz. Entre sus anécdotas, se dice que salvó al hijo de una señora que le imploró su ayuda, haciendo que la soga en la cual iba a ser ejecutado se rompiera sin más, y sabiendo que se trataba de la mismísima Le Vieux, mejor lo dejaron así. Sus embrujos mataron a muchas personas. Fue la responsable de incontables desgracias individuales y colectivas, organizaba orgías, tenía el poder de comunicarse con el más allá, utilizando sus múltiples amuletos, y terminó por convertirse en pieza fundamental para que hoy en día en Haití, se practique la brujería comúnmente como la conocemos. Los poderes de esta bruja eran muy efectivos. Nadie se atrevía a meterse con ella, ya que una maldición de esta mujer, podía ser tan profunda que afectaba incluso cuatro generaciones completas, y la sumía en la miseria, en la inmundicia, por culpa de los actos de quien la llegara a ofender. La reina del vudú en Nueva Orleans, murió el 16 de junio de 1881 a sus 86 años, pero su legado aún sigue latente en nuestros días. Si hay mujeres que por su forma de ser realmente dan miedo, una de ellas sin duda debe ser esta, Merga Vaen. Merga nació a mediados del siglo XVI, y a pesar de no ser una mujer atractiva, logró contraer matrimonio tres veces con galanes de las más cotizadas familias de la realeza europea. Los dos primeros murieron en extrañas circunstancias. Esta mujer realizaba cultos satánicos y gozaba de una enorme impunidad gracias a su influencia en las familias nobles, donde se realizaban sacrificios que servían como ofrenda al diablo, al cual también se le entregó en cuerpo y alma. Esto la hizo conocer entre las personas como la puta del demonio. No fue hasta el año de 1603 donde en medio de una cacería de brujas, caería su reinado pagano y blasfemo. De hecho, Baltasar von der Bach, príncipe de la ciudad alemana de Fulda, decidió que dicha cacería orquestada por él mismo, tenía que empezar con esta malvada mujer. Y así fue. Ella en ese momento se encontraba embarazada. Pero eso, contrario a lo que pensaba, no la salvaría de ser torturada hasta el cansancio, haciéndola confesar el asesinato de sus dos primeros esposos usando la brujería. También de matar a varios de los hijos de sus empleados. Y lo más crudo de todo, de matar a su propio hijo, ofreciéndolo como sacrificio en una de las misas negras. ¿Qué tan retorcida debe estar tu mente para matar a tu propio hijo en medio de un culto satánico? Por órdenes de un tribunal de la Inquisición ese mismo año, Mel Gavai sería finalmente arrojada y quemada viva en la hoguera, incluido al hijo que llevaba en su vientre, luego de forzarla a confesar que aquel bebé era hijo de Satanás. Todos ya tenemos en nuestra mente al prototipo de una bruja cuando nos la mencionan. Pero ¿sabes algo? Tal vez nunca ninguna se asemeje tanto a sus rasgos y atributos, como la mujer que se gana el puesto número uno de este top, por ser tal vez la bruja más terrorífica de la historia. Hablamos de Agnes Waterhouse. Existen dos versiones sobre la vida de esta bruja. En una nunca fue la mujer malvada de la que se contaba, y en la otra, y la que hoy nos atañe, fue la mujer más perversa de su tipo. Agnes era una experta en demonología. Tenía un gato al que le llamaba Satanás, que nombró así en tributo al rey de las Inieblas, como es de esperarse. Esta mujer realizaba rituales satánicos con todas las de la ley, es decir, sacrificaba animales, seres humanos, y tenía toda una congregación de otras brujas que la veían como su mentora. Ella maldecía a gente de toda Inglaterra, país de la que es oriunda. En ese caso, se cuenta que lo mejor que te podía pasar era morir. De lo contrario, tu vida se arruinaba de una forma brutal, como si una lluvia de sal cayera sobre ti, reflejando el peor de los augurios. Tu familia, tu situación económica, tu salud física y mental. Todo se veía perjudicado, y tu alrededor se convertía en un verdadero infierno, del que era imposible escapar, dado el poder de la mujer. Como te lo mencioné anteriormente, conocía tanto sobre los demonios, que según los testimonios de una niña de 12 años, uno de estos la visitó en varias ocasiones, supuestamente enviado por la mujer. El aspecto de aquel ente, según la descripción de la chica, era la de un perro negro con un rostro similar al de un mono, cola pequeña, una cadena, un silbato de plata alrededor de su cuello, y un par de cuernos en la cabeza, rasgos dignos de la peor pesadilla. A Waterhouse, también se le acusa de haber sido la precursora de desatar enfermedades degenerativas en varios pueblos de Europa, como la sífilis, haciendo que todo el viejo continente le tuviera respeto y temor. Hasta que finalmente, en 1566, fue condenada a la orca, siendo la primera mujer ejecutada por brujería en la historia de Inglaterra, momentos después de exclamar que los vería todos en el infierno, sentada a la izquierda de Satán. Es así como terminamos con esta oscura recopilación, pero antes de irme una pregunta, ¿crees en la existencia de las brujas? Cuéntanos en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Blacksters para más contenido como este. Y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.